en este vídeo vamos a aprender a cómo usar el gmail o el correo electrónico de google aquí lo que hacemos es vamos a gmail.com o gmail.com en esta página van a salir los usuarios que están listados listos para entrar a gmail si el tuyo no está aquí lo que haces es donde dice usa otra nueva cuenta y usa no ver acá ok en el caso de éste pues ya lo tenemos aquí voy a seleccionar el mío y te va a pedir tu este clave asignada entonces la ponemos y le das next que siguiente y entras directamente a ver tus correos ahorita está cargando y aquí en google o en google ya puedes ver este básicamente los correos que se te han llegado ok para mandar un correo lo que tienes que hacer es irte a donde dice compose que quiere decir componer un correo le das click una vez que carga te va a salir este una parte donde te va a requerir aquí donde dice tú y quiere decir a quién se lo vas a mandar en este caso por ejemplo ponemos un correo de la persona que vas a agregar si piensas a mandárselo a más de una persona simplemente agregas el otro correo aquí después de la equis por ejemplo aquí tengo otra persona seleccionó el correo y con así puedes agregar y agregar este todas las personas que le quieras mandar el correo aquí donde dice subject quiere decir que vas a poner el encabezado por ejemplo podemos mandar saludos a helen y en esta parte de aquí en la parte blanca ok aquí puedes poner más detalles ok de lo que quieras comentarle por ejemplo este correo es para saludarlas es para saludarlas estamos a enseñando a mandar correos ok aquí si ya es todo lo que querías hacer lo único que tienes que hacer es darle clic donde dice send que es enviar o puedes mandar aquí una imagen en este caso vamos a poner yo quiero mandar una imagen le doy aquí donde está el que parece clip y por ejemplo puedo seleccionar o buscar en mi computadora las imágenes que quieran mandar o documentos le doy un clic le doy open el sistema me la carga y le doy enviar y le doy enviar le doy enviar y aquí automáticamente ese correo ya fue enviado podemos ir aquí donde dice send y aquí en send ok va a salir que este correo con el documento que se mandó fue enviado ok aquí tú puedes decidir si lo quieres mantener aquí o lo quieres borrar si si quieres borrarlo simplemente lo seleccionas y te vienes aquí donde está este parece bote de basura donde dice delete quiere decir borrar simplemente lo seleccionas y le das delete y ya lo borró aquí donde dice inbox inbox es donde recibes todos los correos send es todos los que mandaste spam viene siendo todos los que google detecta o google detecta que tienen potencial de problemas de que es este un spam o son un sorteo que te los han mandado puedes revisar si estos correos realmente son spam o basura que te está llegando y si no lo puedes remover y lo puedes seleccionar para que ya no sean un spam y te lleguen de lo contrario si todos estos no los reconoces puedes seleccionar aquí y aquí dice delete forever quiere decir para borrarlos para siempre de tu lista si por lo menos el correo que te llego y aquí tu carpeta está vacía de los spans ok y aquí volvemos a regresar al inbox aquí tú vas a ver todos los correos que te están llegando si todos los que te están llegando viene con la fecha y te da la opción si los quieres leer o borrar para borrar es el mismo proceso por ejemplo aquí tengo este que no me interesa lo selecciono me voy aquí y lo borro así de sencillo se ven los correos en este en esta parte este pues ya estamos aprendiendo a cómo componer un correo cómo borrar el spam ok en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer explicar que otras funciones tiene gmail porque tiene muchas otras funciones así que por favor este vean el siguiente vídeo ok y también se pueden suscribir a mi canal de mi canal que es josé manuel valle lo pueden buscar en youtube youtube este slash josé manuel valle y ahí están los vídeos que hemos creado gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo no y